Tengo Twitch Ok, chavales, venga Esta se gana, me cago en Dios Let's go, let's go Pa, 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 aquí vamos Venga, Among Us Zen envuelva Among Us Como tercer impostor, pa, pa, pa Venga, los numeritos Pipo, pa, pipo, pi Pipo, pa, 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 muy bien Venga, let's go Vamos a reventar, vamos a reventar Soy el mejor tripulante Que hay en esta nave Estoy yo solo ahora mismo, o sea, cualquiera Que venga, me parte el cuello Y no me descubran hasta mañana Me voy a entrar en electricidad de primeras, chavales Soy un valiente Un puto valiente soy Uy, va A ver, a ver Yo soy Yo soy el científico He dado al botón porque soy el científico Y he visto un cadáver y he dicho Voy a ver si alguien ha visto algo ¿Sabes? No Dale, por favor Literalmente he sido el único que he ido por la izquierda esta vez Y he hecho todas mis tareas y estaba en electricidad con los huevos aquí ¿Pero tú puedes ver un cadáver en algún sitio? ¿El ingeniero? ¿Yo? Sí, ¿no? Yo veo cuando alguien está muerto Ah, pero no dónde No dónde Por cierto Uy, qué raro eso Tendría que haber callado la boca, ¿no? ¿Qué? ¿Súper sorprendente? Sí, a lo mejor Hay uno que mira Te puede tocar Que puede mirar si alguien está vivo o muerto Hay otro que se puede meter en las alcantarillas Hay otro que puede Bueno, que es que cuando te matan El primero es morir Básicamente puedes defender A sus compañeros Como un ángel de la guarda Y el otro es un cambiaformas Que el impostor se puede transformar Bueno Ya está Son fáciles Eso se aprende jugándole, chico Dos enemigos, ¿eh, Zunk? ¿Ya? Dos enemigos que son impostores, seguro Me acabo de poner Me acabo de poner Yo confío en ti, Zunk Yo confío en ti A ver, yo voy a terminar esto aquí rápidamente Porque no tengo ganas de estar en electricidad mucho más tiempo, ¿vale? Yo voy a hacer así Pim, pam, pum Porque encima ya no voy a morir el primero Y eso ya, pues encima no me deja ni para jugar algo divertido, ¿sabes? Quita mami, rata Aléjate de mí No te quiero ni ver en pintura, hija de Perkins Ni en pintura te quiero ver A descargar Pim, pam, pim, pam, pim, pam Voy a terminar mis misiones Así Así Y luego Uy, el negro está ahí dando muchas vueltas El negro, ¿quién era? Genesis, ¿no? No trae in eso Elisa Uy, uy, uy Billy Manili Me está dando mucho miedo todo esto No me jodas, Anse A mí no me jodas, ¿eh? Pim, 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 pim Ya, jodas Esto por aquí ¿Qué más me queda? Todo por aquí en medio Vale, vale, ya está Ya me queda solo lo del medio Ya con calma Con paciencia y saliva, chavales Laurita, no me toques el pene Chucky, Trey, Elisa Mucha gentita aquí, ¿eh? Tenía que haber hecho la descarga primero, hombre Aprovechando que estaban todos aquí Elisa, cúbreme Elisa, cúbreme Elisa, no me jodas Uy No, ¿quién le dio el botón? Oh, joder ¿Qué ha pasao? Zunk, hostia Zunk ¿Por qué le has dado el botón? Pues porque Porque el Manili lleva dos rondas parao abajo Sí, llevas dos rondas parao en el mismo sitio Encima de la trampilla ¿Qué haces? Porque me he rayado Y digo Yo tengo otra cosa que decir Yo he bajado Yo he bajado Desde la derecha, ¿vale? Por el callejón Hacia escudos Y Elisa estaba encima de la alcantarilla Durante Porque tengo la misión esta De quitar las pizzas y los chips O sea, no sé ni cuál es esa misión Fijando lo que te digo Yo tampoco sé cuál es esa Encima de la trampilla, justo Sí, sí, hay una misión Yo he visto a Zelen Que Zelen me ha visto ahí Porque le he visto Yo he visto que salías Sí, yo me lo he pensado Lo he pensado Yo he visto la animación O sea, yo solo veo que Clico en la alcantarilla y ya está Yo es lo único que puedo decir, ¿eh? Pero la excusa de Billy De ver una trampilla Espera Espera, espera, espera Espera un momento, Elisa Elisa, Elisa Elisa, espera un momento Acabas de decir Yo no veo la animación De salir de la trampilla Yo no veo en plan Cómo se mete y cómo sale O sea, yo creo que los demás Sí que lo ven Yo solo veo Clico en la trampilla Y sale la trampilla Con tres trozos de pizza Y una pelota, ¿correcto? Yo la he hecho Por favor, por favor No le des al botón Tío, porque iba a descubrir Quién era el asesino de Zoom Y me has jodido Ya, claro A ver Detective Conan Lleva dos rondas No, no, uy No, no, no Calentadas no, ¿eh? Calentadas aquí No, no, calentadas no A tomar por culo ¿Estamos de calentada? Pues vamos a calentarnos Venga, a tomar por culo Vamos a calentarnos Nos vamos a calentar A ver A ver esas votaciones Que yo las vea Venga ¡Hala! ¿Qué dices? No, no, no Como sea la orina otra vez Comiendo palomitas Yo creo que no No, es Jackie Es Jackie Sembrando el caos Es Jackie Jackie No era Pero podría haber sido Venga, hombre A ver, Billy A mí no me jodas ¿Por qué siempre me cortan la descarga, tío? Always cortándome la descarga Es una mierda No falla, colega Uy, Jackie Uy, Jackie Uy, Jackie Qué poco me fío de ti El manil y este No, la polla que te comes Este hombre está muy raro, eh A mí dejarme en paz Uy, la luz Uy, la luz A ver, a ver, a ver A ver, a ver Tren, tren, tren Ahí está Jackie Corremos allá Estamos todos aquí Pim, pam, pum No se fía nadie de nadie A mí dejarme en paz Yo ya lo tengo todo De hecho, a mí no me jodáis, eh Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Ya está Aquí dentro no hay nadie, ¿no? Vale, ahí dentro no hay nadie Voy a quedarme aquí Porque aquí dentro no hay nadie ¿Vale? Y si de repente veo Que alguien sale por aquí Es ese Ya está Yo ya he terminado todo O sea que Jugadón ¿Vale? Ahí vuelve Jackie a las cámaras Perdón Yo estoy aquí haciendo la megaguarra O sea, esto es la megaguarra Uy Vale, chavales Vamos a terminar pronto hoy Buah, no, ya Hostia, que tanto Guau Eso sí que me lo he esperado Han matado tú y Génesis ¿Perdona? Son Mami Rat y Génesis Estaban... Bueno Por encima del cadáver Han pasado por encima del cadáver de Elisa Y no han reportado ni han hecho nada Son ellos dos ¿Has reportado tú, Jackie? ¿Quién ha reportado? ¿Quién ha reportado? Un momento, un momento, un momento ¿Quién ha reportado? No entiendo He reportado yo He reportado yo dejarme hablar Eso es Es lo primero Para, una pregunta Vaya, ¿quién dices tú qué es? Génesis y el otro Génesis y Mami Rat Salían de navegación ¿Cómo puedo saberlo yo? Vale Génesis te lo compro Porque yo entré en esa zona Y Génesis se cruzó conmigo Por lo cual venía de ahí Estaba haciendo lo de los marcianitos Estaba haciendo lo de los marcianitos Sí, marcianitos sí que te dicen a la cabeza Génesis es fijo Los dos O sea, habéis salido en los dos Uno detrás de otro Y no habéis visto el cadáver Y venía con alguien Venía con alguien de la mano Y no sé quién era Si Jackie dice que es el rojo Hay dos opciones O votarlo O si no es Jackie No, no, no A mí no me convence eso ¿Dónde está el cadáver? ¿Dónde está el cadáver? Mira, ojalá hubiera sido yo Porque me toque A tomar por culo Bueno, un poquito equivocadillo Si es Génesis Si es Génesis El otro es Mami Rat Y si no es Jackie Si no es Génesis Me explota la puta cabeza Literalmente me explota la puta cabeza Porque han pasado los dos por encima del cadáver Literal Vale Vamos, vamos Y hacer misiones Chavales, que queda nada Hacer misiones Yo las tengo ya de hace un rato Y los fantasmas que hagan misiones también Génesis, votaste a ti mismo para ahorrar esto Para mayor confort Para mayor confort Ahorrar tiempos Me he hechao dos veces por la cara Antes yo no era Y otro Pero que acabas de pasar por encima de un cadáver Yo es que no sé quién es, gente No he visto nada No puedo acusar a nadie Antes tenía motivos Ahora no Tus ojos Son de psicópatas Y tus labios Y los psicópatas Esto me dijiste antes de matarte Esto me dijiste antes de matarte Casi frío en el espacio Venga A dormir Impostor A ver, a ver No es fijo, tío ¿Y el otro quién era? ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro? ¿Quién era el otro? Mamirat, chavales Mamirat, let's go Apaga las luces Apaga las luces Venga, matame Matame, matame Voy a ponerme aquí A ver si mata él Ojo aquí, mamirat Ojo aquí Me está viendo Mamirat Mili, manili Tiritititi Nada, todavía no se puede Uy, uy, uy Está viendo a ver quién mata Cuidado, cuidado Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Aléjate de mí Me está siguiendo por la mesa Me da miedo Está dando vueltas alrededor de la mesa No me deja darle al botón No me deja darle al botón No me deja darle al botón ¿Quién es definitivamente? Mamirat, mamirat Vale La partida más corta, eh Todo, eh Me cago en la puta, Jackie Porque no te he podido matar Si no te he matado Es buena, eh Génesis, cinco segundos de partida Cinco Hay que ir más rapidito Génesis y yo Hemos dicho doble Y le he dicho doble Espera, ya está muy guapa Solo con esta versión a la pena Sí Terrible Pero de todo es que Génesis no tiene cara a psicópatas, tío Tiene cara a buena persona, tío Carolina, por favor No me hagas el problema Yo creo que se entiende bastante Lo de proteger es una mierda Porque cuando Génesis se matara a Elisa Yo estaba entre Elisa y Génesis Y he protegido a Génesis En lugar de Elisa Oh, fuck ¿Cómo lo proteges, Gox? ¿Cómo lo proteges? Hay un botón Pero es que protege al impostor, tío ¿En qué sentido tiene eso? ¿Cómo sabía que me iba a matar? Luego lo he pensado No había dicho nada 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 No había dicho nada